La Guajira Primitiva Cuando los potreros vuelan, ya cantan las cañuelas, los imágenes del río. Bueno, esta era, esta era la primitiva Guajira. Yo no me muero sin ver España, yo no me muero sin ver España, y allí la uva, y allí la uva, y allí la caña. Yo ya no quiero tumbar las cañas, yo no tumbo mañas, que la tumbe el viento, que la tumbe la muere, que la tumbe la muere con sus pensamientos. Yo no tumbo cañas, yo no tumbo cañas, donde yo lo sigo. Voy a cantar un tango nuestro, en nuestro intermedio, que ya lo conocemos. Ay, como mi suerte. Cuando veo a tus ojitos negros. Negros, 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 negros. Como mi suerte. Yo no sé lo que a mí me pasa, pero lo miraba y me daba la vida a muerte. Yo lo miraba y me daba la vida a muerte. Y al mirarlo me da la muerte. Cuando veo a tus ojitos negros. En los negritos. Como mi suerte. Como mi suerte. MARIRO Yo soy castillo invulnerable y de piedra fortalecido Y han tratado de derribarme, pero nunca habían podido Pero nunca habían podido, pero nunca habían podido Pero nunca habían podido, pero nunca habían podido Que tú querés llamarme Ay, ven pa' acá, cubana linda Te daré un café salvo duermido en la cafetera Y yo con agua de pozo Yo le dije que si era la silla de la cabaña Los ceños de la montaña, los ceños de la montaña Y acá lo lejos se divisa Donde se rompe la brisa Donde se rompe la brisa la flor Las flores de la rica Y acá lo lejos se rompe la brisa 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 Y acá lo lejos se rompe la brisa